Con el propósito de fomentar el intercambio académico y cultural entre Colombia y Estados Unidos y generar una especie de discusión sobre temáticas ambientales, se cumple la decimocuarta versión de Cátedra Fulbright. La realidad contrasta con los potenciales de sectores estratégicos como la minería, que podrían jalonar un desarrollo extraordinario en nuestras naciones. Temas relevantes en términos de desarrollo sostenible fueron abarcados por 21 conferencistas nacionales e internacionales. De contaminantes emergentes que se han detectado en aguas, como en aguas de río, en el mar incluso, que son más que nada farmacéuticos y químicos que se usan a diario, que nosotros usamos a diario. La decimocuarta versión de Cátedra Fulbright contó con la participación de la Universidad de Port-Dieu.